Este módulo trata sobre el judo fundamental y vamos a estar hablando sobre la parte del desbalance. Vamos a definir primero en la técnica de tirada los tres componentes de la tirada que son el kusushi, el tsukuri y el kake. Vamos a definirlos ahora. Los elementos de la tirada, en el primero el desbalance es la parte donde se gestiona el desequilibrar al oponente para poder facilitar la entrada. Ahí lo tenemos en la foto que está allí, en el dibujo, como número uno. El número dos es la entrada, el tsukuri, parte donde se posiciona el atacante en el lugar deseado de acuerdo al desbalance realizado y a la técnica que se piensa emplear. Y la tercera, el enganche, el kake, que es la parte donde se posiciona el oponente en una condición donde pierde el control total de su cuerpo, ya sea en el aire o en el desbalance de acuerdo a la técnica y que lleva a la inminente tirada. En la parte del kusushi, los pasos metodológicos de esa primera parte son los siguientes. El primero es la postura, comenzamos desde una postura de combate, que es la gestión en la cual se define la posición de las manos, los pies y el cuerpo. La segunda parte es el kumikata, que es el agarre. Luego de gestionar una postura, se busca el agarre. El tercero es el desplazamiento, que es el taizabaki, que es la gestión en la cual se desplaza el cuerpo para posicionarse en el lugar adecuado. Luego de entrar en la postura de combate, agarramos la persona, nos movemos y la cuarta es el desbalance. Alamos la persona para desbalancearlo. Y es la gestión en la cual se fuerza al oponente a llegar a perder su equilibrio. El chi sentai, hay varias posturas básicas. Podemos estar con la postura migui chi sentai, que es la postura con el pie derecho al frente. Una postura neutral, chi sentai hontai, que es donde ninguno de los pies está adelantado. Y en la postura hidari chi sentai, que es donde el pie izquierdo está adelantado. Ahora vamos a tratar los agarres más comunes. El agarre tradicional alterno no es otra cosa que el agarre donde se controla la manga y la solapa alternamente. Como muestra la foto allí, cuando una persona agarra el cuello, la solapa, el otro agarra la manga. Y eso alternamente en ambos lados. Otro agarre tradicional es el mismo, pero donde los lados agarran el mismo lado. Que es el agarre tradicional, pero opuesto. Ahí en esta parte, se controla la manga y la solapa en el mismo lado, donde el oponente agarra, como se muestra en la foto. Cuando la persona agarra en el lado izquierdo la solapa, la otra persona agarra también la solapa en ese lado. Cuando la persona agarra en el lado derecho, por ejemplo, el azul, combatiente azul, agarra la manga, el lado blanco agarra también la manga en ese lado. Otros agarres son el cruzado, que no es otra cosa que agarrar, no directamente al frente, sino cruzando el cuerpo. Y controla la manga o la solapa del lado opuesto, como se muestra en la foto. Se puede agarrar con una mano o con ambas manos. Otro agarre común es cuando se agarra en la parte posterior baja. Se trata de controlar la cadera y generalmente se utiliza para hacer técnicas de proyección de cadera. Otro agarre es el mismo agarre por detrás, pero por arriba. Que es el posterior alto, donde se controla la parte de arriba y generalmente se utiliza para hacer técnicas de cadera flotante, como Harai Goshi. Y luego vamos a conocer esas técnicas, así que no nos preocupemos por eso ahora. Pero como se muestra en la foto, agarrando por arriba y agarrando la parte de atrás. El último agarre común es el agarre al cuello, donde estamos agarrando la solapa y deslizamos la mano, el dedo gordo, dentro del uniforme hasta el cuello. Este agarre es único y particular, porque este agarre permite alar y empujar en la dirección que uno quiera. Se puede utilizar en una combinación, por ejemplo, de Osotogari con Hisaguruma. Cuando se usa para Osotogari, se empuja hacia el frente de uno. Y cuando se cambia la dirección a Hisaguruma, se ala hacia la dirección donde está uno. Y recordemos, estos son agarres sencillos. Hay muchos más agarres. Vamos ahora a ver un video que explica un poquito más en detalle estas cosas. Diferentes tipos de agarres. Existen muchísimos. Cruzados. Con el agarre, las dos manos a las solapas, las dos manos a los tríceps, la manga un poco más alta, incluso a la altura de la axila. Son tipos de agarres que están permitidos en judopié. Algunos de ellos solamente valdrán si realizamos técnica en un breve espacio de tiempo. Los agarres cruzados. Este sería el agarre fundamental en judo, que deberíamos utilizar con los principiantes. Una mano a la solapa y la otra a la manga. La manga da la dirección y la solapa lo que hace es trabajar la acción de acción, acción-reacción y desequilibrios, fundamentalmente. Peligro. No podemos hacer una técnica por el lado izquierdo, en este caso, teniendo el agarre de derechas, porque puede sacar el brazo y ocasionar daño, como hemos dicho anteriormente. Es muy importante, y sobre todo con los principiantes, que las técnicas se realicen siempre por el lado de la manga controlada. En judo, vale, el reglamento permite hacer técnicas por este lado, pero en judo educativo y de principiantes no debería estar permitido, nosotros no permitimos que se realicen las técnicas por el lado que no se tiene controlada la manga, porque podemos ocasionar situaciones de este, como la que estamos viendo en la imagen, en la que un brazo que sale para defenderse de la proyección puede ocasionar un daño importante en las articulaciones de la muñeca, el codo o el hombro, fundamentalmente en el codo. Peligro. El reglamento de judo competición lo permite, pero no se aconseja en iniciación. El reglamento de judo competición lo permite, pero no se aconseja en iniciación. Ahora vamos a hablar del kusushi, que es el desbalance, principalmente son en ocho direcciones principales. Tenemos el desbalance hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, y después las combinaciones de dos. Al frente derecha, al frente izquierda, hacia atrás y derecha, hacia atrás e izquierda. Vamos a ver un video ahora que más o menos explica esto y lo demuestra. Hi, I'm Neil Adams, and I'm here to take you through some of the main teaching points on each of the Gokio techniques. Whether demonstrating or teaching, I like to use the whole part-whole system. The whole being where I demonstrate the technique as a whole, and then I break it down into individual elements, and then later put it all back together again as a whole. And I'd like to try and encourage you to use the same system in your coaching process. But before we get to the Gokio, what I'd like to do is concentrate on some of the basic principles that are essential for all judo technique. When I teach Kumakata and Kazushi, I use the traditional sleeve and lapel grip as a starting point, and differentiate each hand by its fundamental function. The sleeve hand I call the control hand. This is normally placed at the elbow along the under seam of the judogi. It controls the shape of the technique and guides the throw throughout its execution right to the end. The lapel hand I call the direction hand. It creates the direction of the throw and determines where the opponent will land. Together, the control hand and the direction hand create Kazushi. The breaking of balance. I also find it a useful teaching aid to refer to the concept of balance lines. There are two such balance lines to be aware of. The horizontal balance line is the point at which Uki is stable to the front and back, whilst the vertical balance line dictates the stability to the left and to the right. When situated on these balance lines, an opponent is strong and firm and cannot be thrown. Kazushi worked by displacing Uki around these balance lines, thus breaking their balance to the front or back over the horizontal balance line and or to the left or right over the vertical balance line. The opponent is now weak and able to be thrown. These balance lines also need to be considered when teaching the relevant foot and body positioning for each throw. In order to properly execute a technique, Tori must be positioned correctly over their own balance lines. Without careful attention to this, students may position themselves incorrectly and lack the core power and stability to throw. Therefore, proper instruction should always ensure that feet are placed so that Tori is on the correct side of the balance line with every step, thus giving them the overall advantage and making it less likely for them to ever be countered. A general point of focus when teaching Kazushi should always be the head, as without it Kazushi can often be ineffective. In this example, a lack of proper head movement leads to a failure to force Uki far enough away from their horizontal balance line. But, when the head turns as it should, Kazushi becomes far more effective, displacing Uki way off their balance line. Therefore, the head is an essential part of teaching any throw. A good teacher cannot afford to be lazy on any of the above points. Practice doesn't make perfect, it makes permanent. So, in order to develop the proper skills in our students, we need to make sure that it's perfect practice every time. The next point that we are going to be talking about is the Tai Sabati, or the displacement. After agarming, we are going to move to place in the position where we want to be, to be able to get a person and take a look of the balance line. Here we see the eight directions, as well as the Kusushi. Hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda, derecha, frente, derecha, frente e izquierda, hacia atrás y derecha, hacia atrás e izquierda. Ahora vamos a ver un video donde se muestran todo lo que hablamos anteriormente en términos del agarre, el desplazamiento, el desbalance y un poco de estrategia del agarre. Aquí vamos a ver los desplazamientos Como pueden ver La persona ya mantiene el agarre Y está desplazándose De acuerdo a la técnica que va a emplear Podemos ver las varias direcciones Y las varias técnicas que le está haciendo Como pueden notar el primero se desplaza Se acomoda en una posición Y de esa posición que tiene un balance sólido Entonces al al oponente Lo saca de balance y lo trae a donde está él Con un buen balance Ahora está trabajando por el otro lado Prácticamente lo mismo Para que vea que se puede trabajar por ambos lados Fíjense como él se desplaza Y a la misma vez usa su peso Su cuerpo para alar Y traer al oponente hacia donde él Y no solo utilizar las manos Y también utiliza el cuerpo Vieron como él siempre está adelantado en el movimiento Y el oponente llega a donde él Después que lo ala Ahora estamos viendo el desplazamiento de lado Donde él camina hacia el lado Y ala al oponente hacia el lado Para hacerlo pisar Y ahí aprovechar Cuando él pierde el balance O tiene el pie en el aire Para entonces Atacar la pierna Este movimiento es muy conocido en judo Se llama Kosa Dashi Y es El movimiento que se hace cruzando las piernas Kosa significa cruzar Kosa Dashi significa postura de pique cruzado Y se utiliza para las proyecciones Por arriba de la cadera Y hacia atrás Se puede hacer hacia el frente Hacia atrás Y hacia los lados Ahora él lo está demostrando Moviéndose en desplazamiento Hacia los lados Esta técnica se llama Y poncionario Proyección con un brazo Agarrando un solo brazo Nótese que cuando le hace esta técnica El brazo que va por debajo Del brazo del oponente No está agarrando el brazo Está solo puesto allí Luego cuando expliquemos la técnica Vamos a explicar por qué Solo se pone debajo Y no se agarra Vieron Ahora él está haciendo el movimiento Hacia el frente Empuja al oponente Y luego lo ala Y hace que él pierda el balance Hacia el frente De él La entrada que él está haciendo Es de una técnica Que se llama Tayo Toshi Y se utiliza para llevar El peso del oponente Hacia el suelo Directamente hacia abajo Vemos en más detalle Un poco más lento Y con una vista más amplia Ven como él lo empuja Hacia el frente Y luego ala Hacia atrás Ahí estamos utilizando El principio de acción Y reacción Al empujarlo Él va a ir hacia el frente Al ir hacia el frente Entonces nosotros lo hablamos Hacia el frente Para que Se aproveche la energía Que uno ejerce Con el movimiento De reacción El próximo video Que vamos a ver Pues ya aquí Estamos hablando Un poquito de estrategia Del agarre Y cómo adquirir Un agarre superior Y poder entender Que es un agarre superior We're going to cover Left versus right Gripping Basic gripping Sequences Ok So Opposite side Of people Lefty versus right This is the inside space So right now Tyler has control Of the inside space Because his hand Is on the inside Never in judo Do I ever want To get in a situation At least my philosophy Is that we never want To get in a situation Where it's 50-50 Meaning I have A basic grip He has a basic grip Because in this situation If the other person Is better than you Then the odds are That he's going to beat you It's 50-50 And you're giving him A better grip So the advantage Is for him And I have the philosophy That it only takes One time Where you give your opponent Their favorite grip And the match is over Either they throw you For your opponent Or they get the score That you can't get back So my philosophy On gripping Is that we're always In a dominant position The odds are always In our favor So what I like to do Is always control The inside space Or control the space In general So when I come out To fight My first grip Will always go Inside of Tyler So as he reaches I reach inside I force him To the outside Always Okay And I never give up My sleeve Until I'm comfortable With the opposite hand Here against the opposite side So if this is in a low position This is not a great position For me This hand still isn't In dominant space So I'm going to take This hand And I'm going to work it up And typically I like to get my thumb Up by his ear And I like to control With my forearm Here his chest Now That hand is safe It feels secure Comfortable And I can control The space With very little effort Now I'll reach for the sleeve And try to catch a sleeve So now what happens Is Tyler When he goes To make any attacks I can hold him out And I can control That inside space Where he can't collapse And get to my body Okay So this is controlling The inside space Against the opposite side Of people Alright And I like to set this hand What a lot of people Do wrong Is they turn to extreme When you have an inside grip And your body is this extreme If he's strong He can pull you in And then it's hard To get back out You notice My chest Is square to him This is very little effort On my part As hard as he pulls Even if he comes high And tries to pull me in He's not going to get by This bone This bone is not going to break So I'm able to keep That space pretty easily Without using any strength This is where The key position to learn Against opposite side of people So we come out As we reach We look for the inside grip When I take that inside grip I don't just settle For that grip there I work it up And I get it in dominant position Once I get that hand In dominant position I then try to attack The sleeve in such a way That I don't give my sleeve up That's the ideal grip there So every time he tries To roll it over I lift my hand up Every time he tries To come under I bury it And notice that I take all the slack Out of that gi And I hold Which makes it harder For him to grab as well The less time he has With the grip The better it is for me So we're controlling This inside space And we're taking That sleeve hand there Now Now I make my judo And I look to the offensive Right away Okay This is basic Controlling this space Against opposite side people Left versus right Well, we're going to talk about it Well, we're going to talk about it Las 5 técnicas básicas De cinturón más bajo de judo Y vamos a estar tratando de una habilidad Que no es parte de la técnica Pero es una habilidad que es necesaria Cuando se hace la técnica Que es aprender a romper las caídas Que no es parte de la técnica